Hola, las razones por las que a la gente le gusta rodearse con flores es fácil de describir. Desvelan una impresión estúpido faciente por sus colores, a menudo acompañadas por una fragancia engatusadora. Su diseño y sus formas nos fascinan y cuando las obtenemos nos encantan y agradan nuestros corazones. Hay ciertas flores que no solo afectan nuestras sensaciones por su efecto afrodisíaco, sino también pueden tanto curar nuestras heridas físicas, así como suavizar las que de nuestra alma. Todas estas razones, por lo tanto, movieron el ser humano para aplicar un cierto simbolismo, un simbolismo muy, muy particular y propio a las plantas y a las flores. Y eso se inició ya hace mucho tiempo, en el momento cuando empezaba a expresarse por dibujo o por escrito. En el México antiguo, el simbolismo de la flor se extendió a muchos aspectos de la vida. Entre otros, representaba la vida y la muerte, el cielo, los dioses, la creación, el canto, el lenguaje, los meses, días e incluso la guerra. En este vídeo me voy a acercar a las facetas más importantes que componen el inmenso universo de las flores y también tocar un poco el tema de la influencia en el arte prehispánico, pero también en el arte de todo el mundo. Si todavía no se han suscrito a mi canal, háganlo ahorita, es gratuito y acompáñenme a este tema interesante y muy particular. En la mitología Nahua, Xochiquezal, flor preciosa, era la joven diosa de la tierra relacionada con las flores, el placer y el amor. Esta estatura, que fue hallada en la ciudad prehispánica de Xochicalco, alude a una mujer en posición sedente, con las manos sobre sus rodillas, ataviada con un keish keimidl y una falda. Los elementos iconográficos que la adornan sugieren una asociación con la vegetación y la fertilidad. Plantas con flores y mazorcas de maíz se observan tanto en el frente como a los costados de esta escultura prehispánica. La flor acompañaba el hombre desde su concepción y nacimiento hasta su entiero. En las creencias del antiguo México, como también en otras partes del mundo, se cree que uno de los orígenes de las cosas necesarias para la sobrevivencia humana eran las plantas y las flores, los que por los pueblos antiguos fueron proporcionadas por tres deidades principales cuyas partes podían convertirse en la sustancia de la vida del hombre y garantizaron su reproducción. Además de Xochiquesal, también hubo otras deidades asociadas con la flor, como Xochipilli y Macuil Xochitl, cuya gran importancia también se muestra en su gran presencia en varios códices que cuentan sobre la cosmovisión de la población mesoamericana. Como sabemos, la capacidad de disfrazarse, respectivamente de transformación, es una habilidad fundamental de las deidades del antiguo México, es decir, su apariencia no era fija, sino podía cambiar, variar y acomodarse dependiente del campo de actividad u empleo y su papel actual. Esta capacidad no solo se aplicaba a Tlaloc, el dios de la lluvia y, mencionado al paso esposo de Xochiquesal, por lo menos para un ratito, sino también a las deidades relacionadas con la flor. Aunque tienen atributos típicos, estas no siempre están claramente inconfundibles. De vez en cuando hubo, por así decirlo, un trueque muy activo con respeto a los atributos, como se puede observar evidentemente en esta ilustración del Códice Tovar que representa a dos diosas. La de la izquierda tiene un hueso que la atraviesa la nariz, lleva penachos de flores y plumas de quesal en la cabeza, y está interpretada en el Códice como Donantzin, que significa nuestra venerada madre. La figura a la derecha debe mostrar a Xochiquesal, que está de rodillas sobre un lago. En este caso, las cronistas las pusieron varias interpretaciones, y la cual parece más adecuada sería que la figura izquierda, por sus atributos, corresponda a Xochiquesal, que también ostenta varias flores. La figura de la derecha lleva atributos valiosos, un collar de jade y, sobre todo, un penacho con plumas adornadas con caracoles y chalchihuites, que significaron cosas preciosas, de gran valor. Entonces, esa diosa correspondería más bien a Chalchitlicue, la diosa que era, entre otras cosas, responsable por los arroyos y lagos. En una otra ilustración del Códice Fejeva-Rimeyer, Xochiquesal aparece ricamente ataviada, entre sus pies brota un manojo de flores preciosas. También lleva un penacho con chalchihuites, además las plumas de Quetzal, atributos que están enfatizando su valor enorme y su importancia como diosa de la fertilidad. Xochiquesal también era responsable de la germinación de las plantas y de sus flores, razón por la cual fueron muy veneradas por los Xochimilcas, que las cultivaban en chinampas para ser utilizadas en los templos y palacios para las ceremonias de Oshpanishtli, una fiesta de renovación de principio y de siembras. Xochimilco, cuya traducción significa en el sembrario de flores, todavía hoy en día no solo conserva la chinamparía, cultivando, entre otras, las flores más importantes para el Día de los Muertos, el Sempasuchitl, sino lleva, según la antigua tradición, la flor en su escudo. Como ya he mencionado, Xochiquetzal, junto con Xochipí y también otras deidades, por su importancia para los antiguos mexicas, tiene una presencia enorme en casi todos los códices y, en verdad, casi me perdí durante mis investigaciones porque me he entusiasmado cada vez más por los diseños y coloraciones de sus maravillosas ilustraciones. Música Música Esta ilustración del Códice Porpónico me parece formidable para explicar sus atributos típicos dentro su iconografía. Aquí, primero, destaca su apariencia como Quetzal, con las hermosas plumas en verde y rojo. En su cabeza lleva un moño en forma de mariposa, un diseño que a menudo se repite, así como la naringuera, la que excepcionalmente falta aquí, pero en vez de ella, lleva un adorno de tatuaje en su mejilla. De su boca salen virgulillas floridas, representando el canto y lo bello de las palabras, expresión por su patronato para la música y el poema. Su adorno parece valioso, al igual que su vestimenta, porta orejeras en forma de chalchivite, abajo una blusa en un azul precioso y decorada dispendioso. Sus manos están decoradas por verlas, y arriba lleva un atributo muy importante con el que casi siempre aparece, es su manto o capa, el llamado Keshkemidl. El trono de Jaguar, donde está sentada la diosa, es un símbolo de poder y toma referencia al dios del sol, que tenía forma de un jaguar. Su chiquetzal supuestamente era su hija. Además, podemos reconocer dos animales, una serpiente y un cien pies, que probablemente son una indirecta para su patronato para las prostitutas, porque el cien pies, junto con la serpiente, a menudo acompañaban a Tlasholtetl, la diosa de la lujuria. Finalmente, la asociación más inconfundible de su chiquetzal en su iconografía, el manojo de flores, que puede salir en cualquier lado o estar puesto frente a ella, como en esta ilustración. Los dos cuchillos en la maceta hacen referencia a los artesanos de tejido. Además, vemos el mencionado trono de Jaguar y la máscara de Quetzal. Aquí, Xochiquetzal está en su función de protectora de los recién nacidos. Está nutriendo un bebé y en su espalda lleva un escudo protector en forma de mariposa. En el Museo Nacional de Antropología, por cierto, uno de mis museos favoritos de la Ciudad de México, hace unos años hubo una exposición temporal sobre la flor y en esa ocasión también fueron expuestas unas estaturas extraordinarias. Una de ellas era esta escultura de Xochipi, construida de piedra volcánica, donde el príncipe de las flores, o también llamado noble flor, se representa con un pectoral, portando una máscara y en sus muñecas lleva un bracelete de mariposa con una hebilla metálica. La figura se muestra sentado sobre un bracero con plantas. Su cuerpo está cubierto por un sencillo taparabos llamado mashlatl, está tapizado con hongos y flores psicotrópicas, como la de tabaco o de latadura. Estas plantas eran consideradas sagradas y se decía que su uso consentía la comunicación con los dioses. En este sentido, Xochipi está actuando como, por así decirlo, el guru de todas las flores y plantas y supongo que tuviera muy buenos conocimientos en su efecto alucinógeno que se refleja en su expresión facial. Sus ojos son ampliamente agrietados, la mandíbula estirada y su boca medio abierta denota un estado de éxtasis, quizá provocado por el consumo de hongos o latadura, la cual puede conducir a alucinaciones reales muy fuertes y apenas manejables que generalmente tienen otra naturaleza comparable a un viaje de horror que puede durar varios días. En las sociedades prehispánicas, las flores ofrecen un amplio panorama de significados que fueron adaptados a las diversas cualidades de las diferentes especies. Las antiguas representaciones de las flores en gran variedad de materiales no eran solamente decorativas sino que formaban parte de un simbolismo basado en el respeto y la preocupación por el bienestar de los dioses que se manifesta en los elementos de la naturaleza. En el periodo clásico, proliferaron las imágenes de flores en varios contextos y con una mayor diversidad de connotaciones. Entre todas, destaca la flor tetrapétala, que ha tenido un significado polifacético en las culturas antiguas y actuales de Mesoamérica y que es uno de los símbolos persistentes en la mente y en el lenguaje de sus habitantes. En Teatihuacán hay numerosas representaciones de flores de cuatro pétalos, entre otras grabadas en las vasijas trípodes de parro o en los frescos de los murales como aquí, en una representación de un quetzal alegórico. A veces se refieren al canto y alopeia de las palabras, simbolizando en las vírgulas floridas que salen de la boca, tienen un arbusto en plena flor como motivo central o aluden a un lugar paradisíaco, como aquí en el Tlalocán de Tepatitla. Es muy probable que por la gran presencia y persistencia de la flor en Teatihuacán también tenía un sentido dinástico. Además, la complejidad del simbolismo se deja asociar con la cueva que se encuentra bajo la pirámide del sol, la cual fue modificada para darle forma de flor y que posiblemente funcionó como lugar sacro o de un oráculo y es uno de los símbolos fundacionales de sitios sagrados, como se ve también en esta representación en la historia tolteca-chichimeca en forma de una flor de siete pétalos que describe el mítico lugar de origen llamado Shikomostok. Música 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 Ahora lo entiende mi corazón Oigo un canto, veo una flor ¡Ay, que jamás se marchiten! Esta sola es una de las muchas poemas del grande Zahualcóyotl del antiguo gobernador de Texcoco que refleja el vínculo inseparable entre la flor, el canto y la poesía La antigua tradición canta por incontables formas a las flores en una manera como si fueran lo único verdadero en la tierra En la poesía de los nahuas, las flores son metáforas se convierten en verbo y adjetivo y se adentran en el espacio y el tiempo de ellos La poesía y el canto también tenían un nexo manifesto en todas las fiestas del antiguo México Las más importantes en este contexto fueron las de las ventenas como la fiesta de Oshpanishtli donde se honreaba a la diosa Chikomekóatl o la fiesta de Tlaxochimako de la llamada Pequeña Fiesta de los Muertos donde se honreaba a los dioses Uishilopohtli Texcatlipoca y Mictlanticutli Durante las festividades de Toshostontli la tercera ventena y de la siguiente el Huey Toshostli se celebraba las cosechas y la abundancia de mais en donde las imágenes de Clálog, Chikomekóatl y Senteotl eran profundamente adornados con flores Para esa última se llevaba una representación formada por siete mazorcas que contenían los granos que estaban destinados a servir de semilla en la siembra De todas formas, la flor no solo desempeñó un papel importante durante las festividades de las ventenas sino también en el calentario que contaba los días el llamado Tonalboiali en el que la flor Xochitl simboliza el último día Además, la flor Xochitl formaba parte del nombre para la guerra sagrada Xochillautl, guerra florida preestablecida por los mexicas para tomar cautivos en el campo de batalla Bueno, estos prisioneros eran conducidos al templo mayor donde se los colocaba sobre la piedra de sacrificios para extraerles el corazón la parte corporal que era considerada como una flor de valor incalculable y cuya alma pareció bien adecuada para ofrenderla al dios Huitzilopochtli Durante el Virenato, la flor simbólica combinaba elementos del imaginario indígena con las formas y conceptos europeos inculcados por los misioneros católicos En el arte sacro, la naturaleza de la flor expresa la esencia del personaje representado o sus virtudes y cualidades La rosa blanca jugó un papel importante al igual que el lirio blanco que eran considerados como la quinta esencia de la pureza espiritual y, sobre todo, acompañaban a la Virgen María en las escenas de la Anunciación y de la Inmaculada Concepción También la rosa roja del amor, el clavel rojo y el lirio morado fueron representados en obras diversas como catecismos de figuras, relieves, esculturas y obras pictóricas en donde la flor aparece como atributo de las imágenes religiosas para expresar ideales de moralidad cristiana como sacrificio, vida, belleza, virtud, pureza de alma y castidad Los retratos de las monjas coronadas que se puede apreciar en el Museo del Virreinato en Tebozotlán reflejan claramente cómo se transferió lo ideal católico al simbolismo de las flores La corona es el símbolo del matrimonio místico con Jesús Los colores de las flores reflejan los ideales religiosos blanco para la pureza azul para el orden celestial prometido y rojo para el amor de Jesucristo De esta forma, la flor cumplía con la función de instruir y de embellecer los espacios de encuentro de personajes terrenales con seres divinos Lo que me parece particularmente interesante en este contexto es el hecho de que la Nueva España en la mente de los europeos era una manifestación del paraíso y el jardín florido el lugar para la meditación y la oración como se puede apreciar en esta obra que muestra a Cristo en el jardín de las delicias rodeado de una naturaleza cultivada en donde los jazmines simbolizan el paraíso los lirios, la pureza, la recta intención y la castidad y los cláveres rojas, el amor y el sacrificio Complementan la escena los atributos de la pasión sobre las flores cuyo propósito era llevar a los fieles a la reflexión sobre el sacrificio de Cristo por las almas A partir de los finales del siglo XVIII los pintores del Romanticismo tomaban el sentimiento como elemento principal en sus obras y la flor se convirtió al símbolo ideal para expresarlo Así en plenitud se volvió sinónimo de vida primavera, inocencia y pureza La sutileza de su significado da sentido a la representación al hacer eco de la expresión anímica del cuerpo y del alma en cada etapa de la vida El lenguaje de las flores alcanzó su esplendor cuando el Romanticismo eligió lo femenino como fuente de inspiración y a la flor como expresión de lo intangible La asociación Mujer Flor fue un recurso simbolista muy utilizado en México en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX Peonías, crisantemos, hortencias y amapolas entre otras llenaron los lienzos de los modernistas como Saturnino Erán, Germán Gedobios y Alfredo Ramos Martínez como promesa erótica y símbolo de la exuberancia de la nación que requería reforzar la identidad nacional Por cierto, un símbolo importante de esta época en Europa es la flor azul la que se convirtió al típico símbolo marcando al Romanticismo europeo Es representante del anhelo romántico por lo inalcanzable, lo infinito y lo incondicionado símbolo de peregrinación y a menudo se interpreta como una conexión entre el hombre y la naturaleza En el arte popular, la flor es una sintesis de lo diverso y su simbolismo es parte de la expresión ritual y festiva de los pueblos que le dan vida de sus costumbres, su percepción del mundo y la riqueza de su entorno Los conceptos asociados a ella son un reflejo de la diversidad étnica, cultural y ecológica de México y esencia de su historia Esta riqueza, emparejada con la originalidad y habilidad de sus creadores que se refleja en innumerables objetos artesanales de la categoría de arte popular mexicano un campo muy amplio y inagotable donde las flores tienen vida propia respiran, crecen, sienten, mueren y enriquecen nuestras vidas con su hermoso Espíritu La flor no solo ocupa una gran parte de mi vida y no me la puedo imaginar sin ella y eso se nota también en mi jardín en Austria donde estoy cultivando muchas flores incluso las flores las que he llevado de México sino también su representante Xochiquetzal me fascina la diosa por así decirlo multitask por su gran variedad de capacidades y representaciones en las ilustraciones hermosas de los códices y bueno, en cierto sentido también es mi diosa personal como está patrocinando a los artistas así como a la música, la danza, la poesía, la romántica y el amor cosas las que también a mí me importan mucho en fin, ahorita cerramos este capítulo sobre la flor si quieren ver o escuchar más sobre temas interesantes o visitar y descubrir lugares un poco fuera de lo común o solo tienen interés o curiosidad para mis aventuras suscríbanse ahorita en mi canal acompáñenme y vivimos juntos este gran y hermoso país de México ¡Suscríbete al canal!